Las ferias virtuales se han convertido en un gran elemento transformador de la forma en la que se hacen las reuniones comerciales en el mundo. Y para hablar de este tema tengo hoy a Daniel Novoa, él es presidente de Sudamérica's Business Group y es el CEO de América's Retail Food Show y vamos a hablar de este tema tan interesante. Daniel, un saludo muy especial con la bienvenida a nuestro programa Negocios en tu Mundo. Cuéntanos por qué el mercado hispano está necesitando hacer grandes ferias y grandes eventos para promocionarse nacional e internacionalmente. ¿Qué tal, Janet? Buenas tardes. Buenas tardes, amigos de Negocios en tu Mundo. Gracias por el espacio. Sí, el mercado hispano realmente donde nosotros tenemos una actuación importante es en el sector de los Estados Unidos, tenemos nuestra base ahí y realmente el mercado hispano es sumamente potente, sumamente fuerte dentro del territorio y debido, bueno, al flagelo, al flagelo de COVID-19, estamos, digamos, avanzando en lo que es Expo América's Retail Food Show, es una expo 100% virtual en 3D y ya estamos más que en la cuenta regresiva porque, bueno, mañana, día 19, ya estamos dando inicio a nuestra expo que se va a extender hasta el día 30 de noviembre. Muy bien. ¿Cuál es el mayor objetivo que tiene esta feria y a qué sectores convoca y de qué partes del mundo? Bien, sí. El objetivo central de la expo es una primera edición, eso vale aclararlo, y el objetivo es ser el centro de reunión del mercado hispano y poder mostrarnos al mundo unidos y salir en grupos al mundo, tanto el sector, digamos, de fabricantes y productores, como la presencia tan importante del sector supermercadista, que es donde nosotros, digamos, desde donde nosotros llegamos, y poder unir lo que es el sector de fabricantes y productores, unirlos con el verdadero sector de compra, que son los verdaderos compradores, son los supermercados hoy en la realidad y en la actualidad, ¿no? Muy bien. ¿Por qué el mercado hispano unido y activo en una feria como esta? Porque, bueno, la realidad es que los hispanos tenemos la tendencia de movernos muy solitariamente y creo que dentro de este flagelo de lo que es el COVID nos ha demostrado que la única manera de poder presentarles, y podríamos decir batalla, presentarnos ante este flagelo, es unidos, salir en grupo, y poder mostrar lo que hacemos y que el mundo sepa que los hispanos, que el sector hispano está activo a pesar de las dificultades, que no son ajenas al resto del mundo. Y dentro de esa idea, yo siempre lo grafico y lo digo de la siguiente manera, ¿no? Imaginemos que yo estoy parado en cualquier esquina en este momento de Colombia, de alguna ciudad de Colombia, Bogotá o Medellín o alguna ciudad. Con seguridad, si me ven parado solo en una esquina, las personas que pasen por esa calle me van a mirar, tal vez, ¿no? Pero yo hago el siguiente ejercicio, si me acompañasen, Vianet, Julián, Juan, y fuésemos 200, 300, 500 personas parados en una esquina, yo les garantizo que no vamos a pasar desapercibidos, vamos a ser mirados por cada uno de los transeúntes o que pasen en vehículos por esa esquina. Entonces, bajo ese concepto geográfico, la Expo América Rita Full Show, de que si estamos todos juntos, vamos a conseguir visibilidad y esencialmente para nuestra área, que es el sector hispano, ¿no? Ese es un poco, tal vez, la esencia para resumir el objetivo del porqué América Rita Full Show en esta etapa, ¿no? Bueno, y esta feria tiene grandísimas ventajas. Una de ellas es que, aparte del tema comercial, que van a tener grandes oportunidades los productores, los fabricantes, también va a haber una agenda académica muy amplia y una propuesta de muestra cultural latinoamericana. ¿Nos puedes hablar de eso? Sí, claro. Sí, la verdad que la Expo tiene tres ejes, tres ejes centrales. Uno de ellos, bueno, inició el 12 de octubre, que es el sector, el espacio para la diversidad cultural hispana, donde artistas de todas las áreas pudieron mostrar su arte hispano al mundo. Y van a estar también presentes ahora a partir del día 19, a pesar de que habíamos iniciado ya con ellos el día 12 de octubre, con los días de la hispanidad. Y entonces ese segmento es un segmento muy fuerte, un segmento que marca nuestra identidad hispana. Y van a ver, bueno, artistas de todos los países de Hable Pan, esencialmente. Ese sería el primer segmento. El segundo segmento es el sector de stand, donde fabricantes y productores y prestadores de servicios van a poder mostrar lo que ofrecen al mundo. Y ahí nos hemos encontrado con particularidades muy claras y concretas. Nosotros hemos conseguido vender dentro del sector de los stand, que teníamos tres diversidades de stand con servicios. Hemos llegado a tres pabellones, prácticamente a tres pabellones y medios. Y nos hemos encontrado con detalles increíbles, porque muchas de esas empresas, luego de haber adquirido el stand, realmente el tema del COVID los ha afectado enormemente. Y nos han pedido poder trasladarse con una presencia física a la próxima edición. Y, bueno, nos han pedido que le respetásemos el pago, ¿verdad?, que habían hecho por su espacio. Y eso se debe a que, en su mayoría, nos han comentado, ¿no?, que está tan complicado para ellos el sector comercial, que están pensando en el día a día y no están pudiendo tomarse el tiempo para proyectarse y mirar, digamos, lo que tienen para adelante. Y eso es muy comprensible, porque, bueno, realmente está tan difícil la situación del COVID. Y, bueno, situación que le hemos dado aceptación a muchas de estas empresas, las hemos pasado para la segunda edición del próximo año. Y, bueno, vamos a estar ahora con un pabellón, tal vez un poco más de un pabellón, activos, de los que quieren estar ahora ya con presencia. Y este sector de los stand realmente va a ser nutrido con empresas variadas, con empresas del sector de alimentos, con empresas del sector de bebidas, con prestadores de servicio. Vamos a tener, bueno, medios de prensa que van a estar presentes con stand. Así que, bueno, vamos a tener un panorama bastante amplio que va a abarcar todas las áreas y, bueno, los compradores de supermercados van a poder realmente nutrirse de nuevos productos y de prestadores de servicios que hoy están activos, ¿no? De hecho, como nuestro contacto directo es con redes de supermercados, ellos nos manifestaban que producto del COVID hay empresas que ya han dejado de proveerles productos, ya sea porque han cerrado sus puertas o porque, o permanentemente en algunos casos y en otros han tenido que suspender su actividad. Entonces, ahora se está sintiendo, digamos, un poco el faltante de productos en góndola. Entonces, producto de eso, los supermercados nos acompañan, van a estar presentes con nosotros las distintas áreas de compra en función de las empresas que tenemos dentro ya del sector de stand. Y después tenemos un tercer segmento, que es el tercer segmento donde nos estamos fortaleciendo, estamos realmente, va a ser el motor de la expo, es el sector de speakers, el sector de oradores, donde vamos a tener desde cámaras, asociaciones, instituciones y profesionales de retail, titulares de supermercados, que van a estar exponiendo, digamos, la realidad actual de su sector. Y entre ellos podríamos, no quiero, es tanto el número, estamos hoy superando los 50 speakers confirmados, pero bueno, oficialmente, pero sabemos que vamos a estar llegando a los 80 o 100 speakers activos. Y dentro de ello puedo mencionar la asociación IFU, que es una asociación de jugos y frutas de Europa, que es la más importante del sector, con presencia a nivel global. Y bueno, y después tenemos de España, que es la asociación, es la cámara de supermercado de los Estados Unidos, de la cual, bueno, pertenezco, soy socio fundador de la cámara, y a su vez, bueno, soy el director comercial de la cámara también a nivel global. Y bueno, va a estar también ACR, que es la asociación de retail de Colombia, que es una entidad muy prestigiosa dentro del territorio. Y bueno, y después vamos a tener variedades de cámaras dentro del continente, ¿no? Así que vamos a tener un sector de speaker muy, muy importante, donde no faltan sectores de gobierno. El sector, por ejemplo, de gobierno de Guatemala va a estar presente con distintos departamentos. Así que bueno, vamos a tener un salón auditorio muy, muy nutrido. Pues esta es una gran oportunidad que tenemos en Latinoamérica de aprender mucho, de conocer nuestra cultura, y de hacer muy buenas relaciones y aprender cómo entrar en el mercado norteamericano, que bastantes oportunidades hay allí para todos los latinos. Daniel, ¿qué te parece si nos haces la invitación para que nos cuentes cómo participar, cómo hacer parte de este tema cultural y del tema académico también, para ya despedirnos? Perfecto, perfecto. Muy bien. La expo, bueno, tiene un fácil acceso. Se ingresa directamente a nuestra página web, que es www.americasritasfoodshow.com. Ahí van a poder registrarse. Una vez que se registran, quiero que sepan que también esto quiero mencionarlo, gracias a dos cámaras que son patrocinadoras nuestras, que es Hispano Ritual Chamber of Commerce y ACR, la Asociación de Ritual de Colombia. Ellos han patrocinado y han bonificado a las empresas que participan desde Colombia y han también bonificado el ingreso a la expo. Partiendo de esa línea, el ingreso a la expo hoy es sin costo. Y gracias a estas dos cámaras que han hecho su aporte, entonces el acceso a través de un registro donde se crea un avatar y con ese avatar se puede mover y desplazarse tanto en el salón auditorio como en los pabellones que van a estar disponibles. Así que los esperamos. El inicio es el día de mañana, el 19 ya de noviembre y se extiende hasta el 30. El inicio de la hora sería a las 6 p.m. hora de Miami. Daríamos inicio ya con el sector de speakers. Y el día 20 ya van a estar habilitados ya el sector de stand y damos continuidad con los speakers y con la expo ya al 100% ya en función. Así que invitamos a todas las personas de Colombia, a los hermanos de Colombia que quieran acompañarnos. Vamos a estar agradecidos de recibirlos y van a poder interactuar tanto con los speakers como con los stand. Así que bueno, los esperamos el día de mañana. Claro que sí, estaremos allí muy atentos, aprendiendo bastante. Daniel Novoa, muchísimas gracias por estar con nosotros en Negocios en tu Mundo y esperamos verte muy pronto. Muchísimas gracias, Vianet, Julián, Juan Carlos y bueno, ya todo el equipo de Negocios en tu Mundo. Muchísimas gracias por la atención y esta oportunidad. Un gran saludo a los hermanos colombianos. Hasta pronto. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.